La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos en la sexualidad femenina. Bienvenidas y bienvenidos con ustedes las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos ya aquí en los micrófonos y vamos a hablar de algo que preocupa a muchas personas y que tiene que ver bastante, casi todo, con el pasado, con esa tendencia que muchos tienen a buscar en sus recuerdos, o en el pasado, en la infancia, en momentos anteriores, la causa de sus preocupaciones actuales. La iniciación sexual. ¿Pero por qué ir a ver en el pasado cuando lo más divertido es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, bueno, depende de lo que cada uno vaya a decir, la verdad, ¿no? Cada uno vaya a decir de su... ¿Qué tal te fue tú en la iniciación sexual? Bueno, fue como estar en Jalisco. ¿En qué? ¡Guadalajara! No entiendo. Pues fue una fiesta. Fue una fiesta. Tu iniciación sexual fue una fiesta. ¡Qué suerte! Bueno, yo creo que... Hubo invitados y todo. Que sí, que habrá sido una fiesta para muchos, ¿no? Hombre, una alegría. Por fin, por fin. Hay gente que, ¿no? Se dice que la histérica tuvo demasiado placer. No. Demasiado es al revés, ¿no? Es el obsesivo que fue demasiado placentero y que la histérica es al revés, que fue poco placentero o algo así, ¿no? No. No, no es así. ¿Cómo es entonces, doctora? La histérica tuvo placer. Y reprime el placer, entonces aparece el recuerdo como displacentero. Ah, en los dos casos hubo placer, entonces, sí. El obsesivo también tuvo mucho placer, pero ahora va a aparecer el recuerdo sin ningún afecto. Sin ningún afecto. Es decir, que el afecto estará puesto en otro lugar. Va a hablar de eso como si no pasara nada. Mientras que la histérica, cualquier situación que se remita con eso, le genera repugnancia o reacciones muy adversas. Y, claro, lo que nos sirve esta propuesta, este tema para, por un lado, para incidir en eso que dijimos antes, que el pasado no sirve para vivir. Además, el pasado es lo que digamos hoy. No podemos creer que es lo que estamos diciendo lo que pasó. Claro, pero que en el pasado a veces hay trabas, que uno no consigue poder pensar su pasado de otro modo, entonces se queda estancado. Entonces hay que poder hablarlo para diluirlo, para que sea otra cosa y que no tenga tanta importancia, porque el pasado no interviene en nuestra vida diaria. Para Freud, los sucesos accidentales que acontecen en la vida no pueden determinar nuestro sufrimiento actual. Pueden participar en el desarrollo de la neurosis posterior, los síntomas posteriores, el malestar que uno tenga, pero no fueron determinantes. Lo que determinó fue el deseo de la persona, es decir, esa cantidad de energía que no pudo gestionar. Es decir, fue una situación para ellos muy gozosa. Y por gozosa la tuvieron que reprimir. Y ahora retorna a la edad adulta, despojada de su verdadero afecto, que fue el placentero, y aparece con la culpa. Porque el adulto se va a juzgar con su moral adulta, neurótica, va a juzgar un hecho que aconteció en su infancia, vivido con placer, vivido sin esas ideas que ahora tiene. Entonces, claro, es como juzgar a una persona que cometió un, robó un penique cuando era pequeño y lo vengo a juzgar con una ley actual. No, como si hubiera acumulado una fortuna. No, fue un penique, fue en ese momento, y fue un niño que no pensaba que hacía nada malo. Que lo hacía para disfrutar como lo hacen todos los niños. Es que no hacía nada malo. Fue un juego para ellos. Claro, es el descubrimiento. Que en realidad la sexualidad es un juego. Es decir, la sexualidad tiene que ser un divertimento para estar entre otros, un descubrimiento. Y lamentablemente vivimos una moral excesiva que juzga demasiado duramente los comportamientos sexuales de las personas. Sí, cuando decimos los comportamientos sexuales, también decimos... Los pensamientos, los deseos. Poder decir, mira, me gustaría hacerte tal cosa. No nos podemos permitir ni eso. Pero claro, hacerlo compromete. Tenemos que estar de acuerdo. Pero poder decirlo... No compromete nada. No compromete nada. Y no podemos ni decirlo. Ni asumir que me generaste excitación. ¿Ah, sí? Sí. No puedo decir porque me reprimo, me siento mal, me angustio, qué barbaridad, cómo voy a ayudar. Qué va a pensar ella y todo eso. Claro. Entonces venimos a traer aquí esa cuestión de que el análisis, el psicoanálisis, su proceso de crecimiento personal que pueden llevar a cabo con el psicoanalista que siempre les recomendamos, les va a permitir desmitificar todos esos recuerdos que ustedes están alimentando cada día de su vida y que lo único que les hace es sentir mal, es seguir trabajando para esa culpa que tiene que ver con un sentimiento, con un deseo infantil que fue común a todas las personas de la humanidad, que fue saltarse la valla que no había que saltarse. Bueno, que sí, en la infancia se podía saltar. Bueno, te metías en la cama de los padres, ahora ya no te pueden meter. Claro, exacto. Uno tuvo ese deseo. Es decir, yo quiero ser ese, que se vaya este. Uno lo deseó, pero uno ya renunció a eso. No puedo seguir manteniendo esa modalidad. Tengo, como tú bien has dicho, lo mejor es lo que estoy viviendo, las personas con las que estoy, conocer la realidad y disfrutar la vida en base a lo que es hoy. Pero tenemos una tendencia, Clemence, a ver en el otro modelos pasados. Me relaciono contigo y en ti no puedo verte, estoy viendo las relaciones que proyecto en ti. Aquello que yo pongo previamente. Entonces, claro, todavía no he llegado a conocer a otro ser humano. El psicoanálisis te va por permitir detectar las diferencias. ¿Quién es el otro? Aprender a escuchar. ¿Qué tanto que incites tú? De la importancia, evidentemente, de la escucha del psicoanálisis en el tratamiento. Por eso es un tratamiento a través de las palabras. Pero luego la escucha como un instrumento a desarrollar para todas las profesiones. Para la educación de los hijos, aprender a hablar y escuchar con los hijos. El jefe, aprender a escuchar a los trabajadores, para poder detectar los problemas antes de que sucedan. Para poder detectar los afectos que se producen. Entonces, bueno, es muy importante aprender a vivir el presente. Sí, bueno, pero ¿qué hacemos con nuestros recuerdos de iniciación sexual? Con los traumas. ¿Por qué se llama trauma? Trauma es porque la situación fue más fuerte de lo que el sujeto pudo asumir. Lo traumático hay, por ejemplo, en la explicación de la angustia, es muy interesante. Dice, la angustia es protectora. Hay un cierto nivel de angustia en el aparato psíquico que de alguna manera te avisa de los posibles peligros de tu entorno. Tu entorno exterior o incluso los deseos interiores que uno pueda tener, los deseos inconscientes. Entonces, está como en una cierta vigilancia. Esa angustia te protege de una situación inesperada porque ahí, como esa pequeña, ¿no? Que te avisa justo de lo que está pasando. Entonces, ahí la situación traumática es menor porque el aparato ya está precavido. ¿Vale? Entonces, es mucho más fácil amortiguar el golpe. Pero cuando no está ese pequeño nivel de angustia, es decir, cuando uno está relajado, cuando uno no se dice, no la vi llegar. Estaba tan confiado, tan tranquilo, tal. Y de repente pasó eso que no pude esperar de ninguna manera y fue traumático porque yo estaba en otra situación. Yo estaba en una situación de placer y, claro, vino algo que yo no lo pude elaborar. Y luego, el aparato psíquico está preparado para que esa energía, además, que se ha cargado en uno, se vaya deshaciendo, se vaya pudiendo elaborar. Pero va a llevar un tiempo. En ese tiempo, por ejemplo, en los accidentes o en estas situaciones traumáticas que pueden acontecer en la infancia, que no nos importa que haya existido o no. Estamos preparados para superar cualquier cosa. Pero necesitamos palabras. Necesitamos deshacer eso. Porque cuando reprimimos algo y no lo podemos hablar, se mantiene en el inconsciente y luego va a retornar. Qué interesante, ¿no? Estamos preparados para vivir cualquier cosa. Totalmente. Es decir, no estamos preparados para nada. Por tanto, estamos preparados para todo lo que pueda venir. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad adaptativa. Por eso ese nivel de precaución, de vigilancia que siempre tienen que tener. Que uno se acuerda de las películas y estaba el vigía ahí vigilando tal. El centinela. Bueno, claro, siempre tiene que haber un punto de guardia para protegernos de lo desconocido. Pero no podemos estar 24 horas todos alerta. Ese estado enferma. Entonces, en un cierto nivel, por eso el amor exagerado a los padres, a las parejas, a los hijos, decepciona tanto cuando las cosas no son como uno espera. Porque uno lo había idealizado. Pensaba que eran santos. Que nunca podrían defraudarte. Y claro, todas las personas nos van a defraudar. Nadie va a ser como uno quiere. Por eso hay que relativizar y, como dice el más fuerte, no decirle tu verdad ni al más amado. Es decir, que todos somos humanos con nuestras perfecciones e imperfecciones y el otro también se va a equivocar como uno se equivoca. Por lo tanto, hay que aprender a olvidar. Hay que aprender a perdonar las cosas. A perdonar el pasado y a seguir viviendo en base a lo que ahora uno puede permitirse. Ahora uno es un adulto y tiene otro cuerpo. Ya eso no le va a pasar. Claro que está ahí preparado para vivir el futuro. Claro, pero eso se puede con psicoanálisis porque si no, vemos esa tendencia que hay en muchas personas pues a seguir con esa energía que corresponde al pasado. Porque en ellos hubo, como dijimos antes en la histeria y en la obsesión, hubo una situación tan placentera que la quieren volver a repetir. Porque el trauma es que lo quieren volver a repetir. Que siguen deseando eso, que no desean al que tienen ahora. Que siguen deseando esa impresión que quedó en ellos. Porque Freud dice en Moisés y la religión monoteísta dice que uno tiene tendencia a idealizar el pasado. Y el pasado fue el pasado de la civilización y el pasado infantil de uno. Uno piensa que ese fue el mejor tiempo. Pero claro, lo hace desde ahora, idealizándolo. Claro, porque en el pasado parece que como si uno pudiese volver ahí en algún momento. Sobre todo por el miedo a avanzar. Porque en el futuro está nuestra muerte. Entonces me pongo en el pasado, me coloco en el pasado como si fuese un instrumento para evitar la muerte. Claro, siguen hablando de la infancia en lugar de hablar de su futura muerte. Y no es que uno venga al análisis y hablar de la muerte, pero la tiene que tener en cuenta. Tiene que tener en cuenta que algún día terminará su tratamiento. Tiene que tener en cuenta que algún día su pareja se transformará, se terminará. Es decir, tenerlo en cuenta más allá de cuándo, cómo y dónde pase. Pero cuando uno no quiere ni hablar de esas cosas, por favor no me vengas a decepcionar, no me vengas a abandonar. Claro, porque no quiero saber lo que es la vida. Freud dice que la salud es aceptar la presencia finita del hombre en la Tierra. Claro, aceptar eso no es ni no tener enfermedades. Aceptar el límite que marca tu vida y a partir de ahí poder hacer tu vida. Pero claro, cómo un ser inteligente se va a ocupar de lo que ya pasó, que además ya no cuenta, en lugar de ocuparse de la hora y de los próximos, de que haya futuro también para las otras generaciones. Porque no solo es para mí, mi futuro lo hago sin darme cuenta. Pero tengo que dejar algo para los siguientes. O es que conmigo va a desaparecer todo. Soy tan egoísta que estoy todo el día regodeándome en mi herida. No, tengo que aprender a amar para poder enseñar a otros a amar. Bueno, pero hablar del pasado también me de bien. Es decir, que a veces es una necesidad para que lo pueda resolver. Bueno, viene bien un ratito en las sesiones. Puede repetir las cosas las veces que sean necesarias. Asocie libremente, no se preocupe, no se juzgue, que uno le va a llevar tiempo. Pero uno se va a transformar en ese proceso que hemos... Sí, de acuerdo. Porque a partir de nosotros le vamos a proponer a los oyentes que el pasado son los libros. Que para conocer la historia de la humanidad hay que hacerse un poco oculto. Porque hablar de uno todo el tiempo es bastante, bastante egoísta. Y limitado. Porque uno es bastante limitado. Es decir, que la experiencia de uno es poca cosa frente a la experiencia de un montón de seres humanos que han dejado huella en los libros. Bueno, pero eso, afortunadamente, gracias al trabajo que uno va haciendo en sus sesiones, también va llegando a darse cuenta de eso. De que uno se tiene que ir haciendo humilde para poder leer, poder ver y aprender del trabajo de otros. Que uno lo va tomando también con entusiasmo y energía. No con resignación. Que no tengan ustedes que hacer eso con resignación. Es que se van a dar cuenta de que si se van haciendo grandes, esa grandeza les vuelve más humildes frente a la grandeza de lo que el ser humano crea. Y la naturaleza crea y las posibilidades que tenemos en el futuro nos relativiza con humildad. Con humildad. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta clase, Elena. Ay, me ha encantado. Seguimos el próximo día. Escríbanos a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto com Los esperamos. Hasta luego. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Esto es Radio La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Transcrip al canal